A propósito del tema que no han querido debatir en el día de hoy, sobre el voto electrónico, tengo que hablar de eso, porque señores que tenemos que edificar... Francis, Sócrates... Me falta... no, porque Sócrates en esa parte, él está claro, él que está... Sócrates está claro, que no le importa ni una cosa... Es Francis, y aclararle a Julio. Señores, miren, la Junta Central Electoral ha propuesto para estas primarias y para las elecciones venideras un voto electrónico interesantísimo, que pudiera dar al traste con arrojar resultados de manera inmediata, concluida la votación de las primarias. Quisiera que... miren eso. Este procedimiento, o este proceso, ya fue auditado por la Universidad Pontificia Católica Madre Maestra, la Pucamaema, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y la Universidad Iberoamericana, UNIVE. Estamos hablando de tres de las mejores universidades de nuestro país, que ya dijeron, además de LITALA, que es un instituto, la opinión preliminar sobre esto es que son no trazables, que son auditables, y además que trabajan fuera de línea. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando se habla de no trazable, es que, por más que se quiera, no se puede saber por quién usted votó ni quién votó. O sea, se sabe quién votó, pero no se va a saber por quién. Eso es lo que significa no trazable. Por eso no lo estoy diciendo Dios. Ya lo dijo la Pucamaema, lo dijo el INTEC y lo dijo UNIVE en su auditoría. Pero también han manifestado estas tres universidades en su auditoría que esta máquina trabaja fuera de línea, de manera que se van a conectar en un momento determinado a las cuatro de la tarde cuando finalice el proceso para enviar el resultado. Pero lo más importante de todo esto, atención equipo, es que es auditable. Que significa que, por ejemplo, si usted no está conforme con el resultado, a ese resultado se le puede hacer una auditoría para determinar si lo que está, el resultado que dio la máquina o que se envió es el mismo, porque eso emite un papelito, ¿verdad? Como un recibo, si se quiere. ¿Qué ha pasado? Que se ha querido desacreditar a la Junta por una cuestión política, meramente política. El equipo de Leonel Fernández, que es el único que ha salido a decir que hay unos hackers rusos aquí en la República Dominicana que van a alterar cómo tú puedes salir a decir una cosa de esa magnitud antes del proceso. ¿Dónde están las pruebas? Lo que decíamos esta mañana de las pruebas. ¿Dónde están las pruebas que tú has aportado? ¿Dónde están esos hackers y cuáles son? ¿Es un acto de irresponsabilidad de ese grupo de Leonel salir con esa barrabasada? Pero ellos, cuando el presidente de la Junta dice que Danilo es un ungido, hay que tener miedo. Eso también, también. Y que sea maldito. Es que realmente nosotros tenemos... Esos hackers rusos cenaron con Roberto... Pero, 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 Fulvio, ¿dónde están los muchachos que saben de tecnología? Aquí el que mínimamente sabe algo de tecnología sabe que para hackear un sistema no hay que estar en el país. Todo es hackeable. Todo es hackeable, pero incluso a usted le pueden hackear su cuenta, su teléfono, su computadora desde Rusia, desde África, desde Arabia. No tienen que estar aquí. O sea, que desde ahí comienza la barrabasada. Fulvio lo dijo esta mañana. Cuando se transmiten los resultados pueden ser hackeables. Pueden ser hackeables, pero al ser auditable, si tú no estás conforme, entonces vamos a auditar estas elecciones. Y entonces tú vas a contar, en el caso hipotético de, si tú exiges... Bueno, se va a hacer una... Permiso, Jan, hipotético. Tú das por sentado que eso no, que ahí no hay ningún fallo. Es que no, pues, mira, todavía no ha sucedido. Si hay algún fallo, entonces es auditable. Lo que tú tienes que ver es si el resultado que emitieron de manera electrónica, luego se puede hacer... Si tú, por ejemplo, no estás de acuerdo, haces una comparación con el resultado manual. Pero, ¿cómo tú vas a ponerte a contar todos esos votos de diputados, de senadores, de las presidenciales, de regidores, de alcaldes? Pero, por Dios, duraríamos dos meses, o tres o cinco meses en esa chercha. Tenemos que ser un presidente en este país. A mí me gustaría preguntarle a José Rafael Vargas, ¿por qué son rusos? Porque como que uno... Si fueran chinos, japoneses... Sí, pudieron ser árabes, o chinos... No, chinos, japoneses... La moda es ruso, porque se entiende que en... Es por Donald Trump. Sí, por la intervención de Rusia. Es una barra basada donde se parece que el equipo de Lionel, que es el que está ganado, no pelea. Como si se sintieron como esa presión de que fueran a perder, cuando se supone que Lionel debe ser el ganador de... No, no, pero Lionel se supone que debe ser el ganador de este proceso, porque... Es que entre tramposos se tiene miedo. Entonces, señores, con relación a eso, es llamar a la atención de la gente, no se presten a... En el caso hipotético de que surja cualquier tipo de violencia ese día, porque es a eso que están llamando, a una posible violencia dentro del proceso ese mismo día. Trate de mantenerse, ustedes que son políticos, de no involucrarse mucho con esta cuestión, porque los muertos de campaña son igual que los muertos de huelga, que nadie lo paga. Así que usted, que es militante, deje que eso se resuelva arriba, no se meta en problemas. Lamentablemente, vivimos en un país que le encanta la violencia, le encanta el tirijal, le encanta el dimes y direte. Pero con relación a los resultados de estas elecciones, nosotros confiamos en la Junta, y confiamos en un sistema moderno más bien. Confiamos en un sistema moderno. Sí, es cierto que el presidente de la Junta, que dijo que Danilo Lungido, fue una metida de patas, debieron chapeárselo ahí mismo, porque aquí tenemos que sentar al presidente también. Pero tampoco vamos nosotros a venir ahora de que decir que este sistema... Ahora, Juanel, estamos obligados a defender la Junta. Claro, hay que defenderla. Porque es el árbitro. Claro, porque es el árbitro. Si tú dices que el árbitro te va a hacer trampa, pues entonces no participes. Y tenemos que hacer que lo que se haga ahí sea diáfano. Claro, hay que ser. Porque esa es la Junta de las Congresuales. Y hay que exigirle. De las Municipales, es la Junta de las Congresuales también. Y en Venezuela también. Tenemos que exterminar el programa. No, eso no garantiza. Eso no garantiza que esté la OEA. Eso es falso, lo de los hackers rusos. Ya será el próximo día. Tú no confías en la Junta. O sea, mañana, mañana, Wadner, mañana regresamos. A partir de las 7 de la mañana estamos con ustedes hasta las 10. Así es que les solicitamos, les pedimos que nos acompañen mañana en el programa. Con mucho más contenido que el día de hoy, donde dejaremos hablar a Wadner, ¿verdad? De lo que ha hablado hoy. Buenos días. Felicidades. Bye, bye.